Poesía es camino, vértigo, único más allá del amor, de la anunciación, homenaje entre campanas. Cuando sigan triunfando, cogiendo entre sus yemas la lluvia del sol, sobre tantos cabellos blancos, o encima de las sombras del río, cuando sigan avanzando con propias alas, remarán con las calles y campanas. Su zampoña empedrará de sonidos las plazuelas, ángulos o rumbo a la esperanza, les cargarán en espaldas de cariño, con latidos de piel silvestre, sólo con sus jornadas por delante, mas no llorarán, y sí trinarán las golondrinas con guitarras, darán bienvenida a mautas del derecho, abrirán jaulas en cierros que cumulgarán con la palabra justicia, y nuestro polen de fraternidad hará crecer flores de caricias y sueños. En tanto quiero llevar conmigo mi pluma de maíz, la huella ortográfica prendida de sus corazones. Seguro que cuando caminen, el mundo llenará de besos su alforja de luceros. Los aplausos que ganen, conviértanlos en canciones humildes. Entre tanto seguiré con mis papeles corregidos, diciéndoles que los animales que criaron se convirtieron por fin en palomas. Luego otros escribirán por mí, y el olvido poblará la memoria. El día que no escriba poemas para ustedes, habré partido.